Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de julio, en este caso te tocó a vos Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Seguimos usando Vareja Egipcia, Raider White, Osho Zen y hoy sacamos una gema para que te acompañe esta quincena. Bien, vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba. Cito Luna, Sol, Ascendente, Venus, Son Tauro, este video conecta seguro con vos. Y déjame decirte que es una lectura general, toma lo que se adecua a tu vida, la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro taurino o taurina, ¿bien? Ok, ¿qué siente? ¿qué piensa? Y qué harán al respecto Tauro, segunda quincena de julio, a partir de que veas el video, es el momento. Y bueno, claramente está todo guiado para que escuches este mensaje, ¿ok? Bien, perfecto. Desplegamos con Raider White. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, o también cuando hago los streaming tarot en vivo, te espero ahí, para eso activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, Tauro, y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿bien? Vamos a empezar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Y qué hará al respecto? Muy bien, voy a tener que cambiar la luz un minutito, así no se ve el reflejo. Permitidme, Auro. Ahí está. Ahí se ven las cartas. Seguimos. Sacamos ahora Yosén 3. Ok. La aventura, la fuente, y viajando. Vamos a dejarlas acá. Y bueno, último, vamos a ver tu gema. Para esta quincena, Tauro. Ópalo. Bueno, es una gema bastante translúcida, es una gema de aire, ahí tenés la posición de yoga. ¿Sí? Chakra a trabajar, número 31. Muy bien. Dejamos aquí. Vamos a empezar con tu interpretación. Bien, Tauro, déjame primero decirte los signos que veo fuertemente involucrados, que podrían ser signos de tu ex. Bueno, fuerte acuario, escorpio, aries, leo, piscis, virgo, acuario, bueno, acuario ya lo dije. Esos son los signos que veo igual, ya con que sea Tauro o esta lectura es para dos, ¿bien? En cuanto a los sentimientos, para esta quincena, la vibración más fuerte. Me sale el mago, me sale la rueda de la fortuna, son dos arcanos mayores que dan un mensaje muy concreto. Pero después, tres cartas muy importantes que están invertidas. El tres de bastos, el rey de espadas y el ocho de espadas. Yo creo que esta persona está conteniéndose para expresarse, ¿sí? Y creo que hay cierto orgullo que quizás haría que no floren realmente sus sentimientos. Y creo que son sentimientos que en algún momento cambiaron, pero ahora volvieron a estar, reaparecieron. Una vibración nueva. Entonces, ¿qué pasa? Creo que esta persona está dejándose llevar por esa nueva vibración y no tanto por las cosas del pasado, ¿bien? Así que por ese lado está buenísimo. Igualmente, acá lo que me habla mucho esta lectura, digamos, esta zona, que es el corazón, de una persona que realmente quiere tener controlada la situación, ¿sí? Así que bueno, más aire de control que de acción en la lectura. En cuanto a los pensamientos, me sale el emperador. Nuevamente me habla del orgullo, de estar cerrado, cerrada o de mantenerse todavía distante. Me sale el nueve de copas, que es una carta buenísima que haya salido realmente en una lectura. Nueve de copas habla de una persona que tiene muchísimos sentimientos, pero está de brazos cruzados, ¿eh? No está pudiéndose animar. Y las cartas decisivas me salen invertidas. El rey de espadas, el caballero de espadas. La carta de los enamorados invertida. El rey de copas, que es el rey de los sentimientos, también invertida. Entonces, vemos acá una persona, yo creo que reprime, ¿eh? Reprime muchísimo y no se anima. También podría ser que no se anime a más, ¿bien? Pero creo que hay cierta sensación de seguridad que hace que esta persona esté tranquila, más allá de reprimir los sentimientos. Así que, bueno, para esta quincena, en cuanto a los sentimientos, veo que por alguna razón está sintiendo, ¿sí? Una persona que está emotiva, pero, bueno, mantiene el control. En cuanto a los pensamientos, también entiende lo que siente, pero mantiene el control. Y las acciones, estoy viendo acá la carta de la retribución, que es el juicio de los arcanos mayores, que habla mucho sobre algo que vuelve a nacer. Así que acá está empezando algo. Vamos a ver, porque me sale el 5 de bastos, y el 5 de bastos se podría decir que es una persona que hasta piensa que tiene competencia. Y por eso está tardando en aparecer, quizás. O que tenga que hacer algo para, bueno, cambiar la realidad, ¿sí? O también te podría decir que es una persona que aún tiene muy frescas las discusiones. Entonces, es probable que también todavía esté bajo el, no sé, la sensación de, uy, si nos encontramos nos peleamos. Y bueno, la idea es que eso cambie. Para eso se necesita tiempo. Así que, no veo para esta, por lo menos esta quincena, Tauro, movimiento de tu ex hacia vos. Realmente es un porcentaje mínimo por las cartas que salieron. Pero bueno, trato de decir el porcentaje que más me llama la atención. Y bueno, veo que por ahora esta persona está comprendiendo, sanando y reestructurándose, más que nada. A ver las cartas que salieron, yo sé, viajando. Puede ser que sea alguien a la distancia. La fuente es encontrarse uno mismo, ventura. Creo que esta persona realmente quiere estar sola en este momento y quiere seguir con su vida de autoconocimiento, ¿sí? Y bueno, igualmente, claramente te tiene en el pensamiento, te tiene en el corazón. Y eso habla de que, bueno, claramente todo puede ser y que en cualquier momento se puede volver a dar, no sé, una nueva chance, ¿sí? Vamos a ver entonces, que te, como para cierre, Tauro, veo que para esta quincena introspección y bueno, muy, está bueno porque salieron cartas de que esta persona claramente está pensando en vos y está sintiendo cosas que quizás antes no tenían cuenta. Así que, ojo, buenísimo, Tauro. Bueno, dejame los comentarios si estás pasando por esta situación, contame lo que me quieras contar, mientras que sea con buena onda. Leo todo lo que me escriben. Tauro, paciencia, habrá que seguir esperando. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresá en mi página web www.supernova-delmediotarot.com Besote grande, Tauro, y ahora en ratitos subo otros videos. Hasta luego.